Con apoyo de voluntarios de Super Selectos, la Fundación Calleja realizó una jornada de limpieza, pintado e instalación de juegos con materiales reciclables, en el Centro Escolar Soledad Moreno de Benavides, de Candelario de la Frontera Santa Ana. La intención es motivar al desarrollo de los más de 400 estudiantes de la institución. El motivo principal de estar acá es empoderar y crear conciencia en todos los colaboradores del grupo, de la importancia de poder dar un poco a los demás y que con nuestra ayuda estamos haciendo bastante por los que más lo necesitan. Fueron más de 50 colaboradores de la fundación que se armaron de brochas, escobas y palas para dar un brillo diferente a este centro escolar. Nos sentimos comprometidos para un desarrollo de la juventud, no digamos de la niñez, que es el futuro. Como grupo Calleja, a través de la Fundación Calleja nos sentimos orgullosos de estar colaborando, del desarrollo que queremos dar para nuestro país. Para nosotros es un privilegio que nos tomen parte para estos proyectos. Venimos desde muy lejos a conocer este lugar y a compartir un poquito de lo mucho que Super Selectos quiere darle a los niños. Durante la jornada, varios pequeños estudiantes decidieron unirse al grupo de voluntarios, ya que aseguraron la escuela necesitaba un nuevo rostro. Sí, era muy necesario porque a veces uno caminaba y veía basura, veía cosas, veía unas paredes sucias, todo, y a veces sin color, algunas paredes. Está bien de mi punto de vista porque ya necesitaba como remodelaje la escuela y va a quedar bonita la escuela, pero está bueno. Fundación Calleja tiene programado beneficiar otros tres centros escolares a nivel nacional en este año 2016. Dentro de su programa, todos son nuestros niños, que además incluye actividades como atención psicológica preventiva, formación docente y directores, tecnología, bibliotecas, becas, intercambios, apoyo nutricional y empleabilidad. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández.